Oigan y pongan sentido esto que vengo a contar de los hermanos carnales de gusto para tomar Pa' que sepan quiénes son, sus nombres les voy a dar Miguel y también Jesús, su apellido es Aguilar Voy a decir cómo son, de lo poco que yo sé Miguel es el más tranquilo, quiere mucho a su mujer Con Jesús tengan cuidado, porque es de armas tomar No le pide adiós mujeres, no más que lo ponga un día Y un saludo a mi compa Rafael Aguilar Y a toda la familia de Colorado, Guanajuato, compa El gusto para las armas, tienen sus cuernos de chivo Aunque no tienen pendientes, son hombres muy precavidos Cargan unas trocononas y dinero pa' gastar Nunca distinguen amigos cuando salen a pistear En Colorado, Guanajuato, tierra que los vio nacer Año con año en diciembre, a sus padres van a ver Hay que disfrutar la vida, que el mundo se va a acabar Que ustedes ya se despiden, Miguel y Chuy Aguilar